Hola, soy Simón Pesutich, embajador de Subaru Chile, y hoy día les vengo a mostrar una de las increíbles experiencias que ganaron nuestros subaristas, nuestros seguidores de Subaru. Ellos se inscribieron en la página y tuvieron la maravillosa oportunidad de volar en parapente por Santiago. ¿Quieren ver cómo fue? Aquí están las imágenes. All we want, all we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. For sure, sure, sure. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!